Se esperaba una fragmentación del voto que finalmente se ha producido. Aún así, Gabriel Cruz ha llevado al PSOE al triunfo, a una mayoría simple que le debe convertir en alcalde para los próximos cuatro años, además de devolver a los socialistas el feudo capitalino perdido hace ya 20 años. Las elecciones municipales de este 24M se han convertido en una pesadilla para Pedro Rodríguez, que ni en sus peores pensamientos hubiera imaginado una pérdida de más de 12.700 votos con respecto a los comicios de 2011. Cruz sale vencedor además pese a la fragmentación del voto de izquierda, un espectro donde, por cierto, la izquierda unida de Pedro Jiménez aguanta bien el tirón pese a recientes descalabros en otros comicios y se mantiene con tres concejales, llamados a entenderse con los socialistas para estabilizar un gobierno de progreso en la capital. Aún así, quedan incógnitas en el aire, como que hubiese pasado si Podemos hubiera concurrido con su marca y también si el techo de mesa de la ría de Huelva, que crece en número de votos, hubiese sido también más alto de no haber dado el espectáculo de desencuentros ofrecidos en el anterior mandato. Por último, Ciudadanos demuestra que su marca está en auge también en Huelva capital, donde sus tres concejales en su primera comparecencia en unos comicios locales le dan derecho a un grupo y también a realizar una oposición firme.